¡Suscríbete! Agárrate con lo que te voy a contar porque te vas a ir para atrás Y es que la polémica entre Vicente Fernández Jr. Aileen Mujica y Karina Ortegón continúa Sigue dando de qué hablar Ustedes se han seguido a Famous Close-Up Pues se han dado cuenta que todo este problemón comenzó en el primer instante Que Aileen Mujica fue a suelta la sopa como presentadora invitada Y por querer meterle veneno se le fue la lengua Diciendo algunas cosas que disgustaron a Vicente Fernández Jr. Pero la mayoría de la prensa pensaba que Aileen estaba mintiendo en esto Y amigos esto no era así Esto no era mentira Y Aileen Mujica lo estaba sacando de la mejor fuente posible Que era pues la ex esposa Que actualmente legalmente es la esposa de Vicente Fernández Jr. Era la que le estaba contando que Vicente estaba demandando 20 mil dólares Por el divorcio Que era un manipulador Y que constantemente él ha manipulado a toda su familia Y sobre todo a la relación que ellos dos tuvieron Sin embargo uno de los puntos que salió a relucir acá Pues fue básicamente que Vicente Fernández Jr. En múltiples ocasiones ofendió a Aileen Mujica Diciendo que ella se estaba burlando de su condición de no tener los tres dedos Los cuales perdió en un secuestro hace muchísimos años A lo que Karina Ortegón le respondió Que esto era algo que Vicente Fernández hacía constantemente No únicamente en las relaciones sino también con su familia Y que a ella Oigan bien esto porque lo que dijo es bastante fuerte Dijo que a ella le daba bastante lástima Que Vicente Fernández Jr. se agarrara de la fama De su padre y de su hermano para ser alguien en la vida Y que lo único que él sabía hacer era nada Que él no trabajaba, no hacía absolutamente nada Y que básicamente era un vividor Cosa que la hartó a ella y hartó al matrimonio entero Suelta la sopa Ha ido soltando esta información poco a poco De hecho la primera entrevista que dieron a la luz Pues fue el día miércoles Donde ella replicó en múltiples ocasiones Pues que Vicente Fernández Jr. estaría esperando Y alargando el juicio para que ella le diera dinero Y que incluso él mismo estaría esperando Que Karina le pagara a sus propios abogados para el divorcio Karina aparentemente ya está cansada de toda esta situación Y le pide grande y le ruega prácticamente a Vicente Fernández Que por favor pase la página Y que por fin le firme ese divorcio A Karina Ortegón le preguntaron Por qué se había divorciado de Vicente Fernández Y ella respondió las siguientes palabras Mucho acoso, mucha humillación y mucha falta de respeto Mucha mentira Y llegó el momento que la asfixió ¿Hasta qué punto puede llegar una mujer a cansarse de las pataletas que le den a su esposo? Y sobre todo ella en múltiples ocasiones también dijo Que Vicente Fernández Jr. era bastante celoso Otra de las declaraciones que Karina dio es que dice El señor no trabaja, no hace nada más que fastidiar la vida de los demás Incluso para que ustedes lo tengan ahí como dato Pues ustedes saben que Vicente Fernández Jr. en este momento Está muy enamorado de una modelo con un cuerpazo Que tiene una tienda de ropas Que es su actual novia Pero él dice que él está enamorado Que quiere casarse con ella Sin embargo no le firma el divorcio a Karina Y Karina dijo que hace dos semanas Ella habló con él Pidiéndole que por favor firmara el divorcio Que en la vida hay que cerrar ciclos Y si él realmente quería comenzar un ciclo nuevo Con su nueva esposa o con su nueva novia Pues que evidentemente la forma de hacerlo Era culminando esa relación que tuvo con Karina Pero él se niega rotundamente a terminar este amorío ¿Cuál será la causa principal? Por ahí hemos escuchado pues que todo esto se trata de un negocio Que ellos tienen en conjunto Recordemos que Karina es médico Y tiene múltiples clínicas de belleza Y según lo dijo Vicente Fernández Hay una clínica en específico Que le pertenece un 10% a él Y el 90% a Karina Y eso presuntamente es lo que está él demandando Pero Karina por su lado también dijo Que esa clínica lo que ha causado Es mucho pero muchas pérdidas Con las cuales Vicente Fernández Jr. Tendría que responder también Ahí se las dejo amiguitos Se las suelto Y después Tendría que responder también